Un total de 19 ciudades se unirán para la carrera, los nuevos chasquis del Perú, competencia que fomenta el deporte y la conciencia ambiental en nuestro país. Nuestra oportunidad va a partir de Pasco, se ha ampliado la partida, ya no va a ser a partir de Junín, va a partir de Pasco, va a pasar por Junín, Guancabelica, a Curima, a Iacucho y Cusco, llega a Cusco el 23 de junio, justamente coincide con la fecha de Nantiraine, son cerca de 150 atletas de nuestro programa de maracrinistas que van a participar, también con un mensaje inclusivo, porque van a participar tanto los atletas de nuestro programa de maracrinistas como también los atletas capacitados, como Efraín Sotacuro, por ejemplo. ¿Estamos hablando de un promedio de casi 1.400, 1.500 kilómetros de recorrido? Más aproximadamente. Y además hay que tener en cuenta que por cada trayecto donde van justamente nuestros atletas, la población se va uniendo y lo van acompañando por ciertos tramos. En realidad son 150 atletas, pero la cantidad de personas que participan en este evento es mucho mayor en realidad. Es un evento muy duro para todos los atletas que van a participar por la cantidad de días y sobre todo por el trayecto y el tema de la altura. Definitivamente, nuestra geografía, digamos, le sintió un gran reto a nuestros atletas, los atletas interiores van a poder cumplir con el mismo. Tenemos una hermosa geografía y además a partir también de esta actividad se va a dar a conocer todos los hermosos lugares que tenemos en el Perú en estas regiones. Al final vamos a hacer una publicación muy bonita también sobre toda esta carrera que estamos organizando. ¿Cuál es el mensaje de fondo que se tiene tras esta carrera? En realidad hay varios componentes, pero quizás el concepto principal que vamos a promover con ello es seguir motivando a los niños de estas regiones a que sigan practicando el fundismo. Y creo que eso se está logrando porque cada vez tenemos más niños en nuestros programas justamente de maratonistas. Desde la parte inicial, digamos, lo que ya van alcanzando también los talentos deportivos que se van identificando. ¿Es una disciplina que usted siente que se va potenciando con el transcurrir el tiempo cada vez más en nuestro país? ¿Y eso se ha reflejado a nivel de resultados, no solamente a nivel nacional, sino internacional sobre todo? Yo creo que el Perú ahorita se está consolidando ya con una potencia a nivel de América y además también el objetivo es a nivel mundial.